Este es una provincia que tiene un potencial de desarrollo turístico muy grande y que está muy bien definido por el Ministerio de Turismo, por la planificación también que se ha hecho durante los años, el plan hasta el 2030, lo que se prevé hacer tanto en la montaña como continuar desarrollando la ciudad. Aquí se viene desde hace varios años recuperando locales, instalaciones patrimoniales para convertirlas en hoteles en canto, pequeños hoteles con alto estándar y también mejorando y ampliando todas las opciones extrahoteleras. Continuamos buscando instalaciones que pudieran seguir sumando la cantidad de habitaciones patrimoniales y aquí también estamos apreciando las mejoras continuas, es decir, todas estas instalaciones que ya existen continúan ampliando sus capacidades, continúan ampliando los servicios que es lo que precisamente queremos. La situación de la pandemia impactó mucho en el turismo en el mundo entero. Ya empezamos gradualmente a recuperarnos del país. Cienfuegos era un producto turístico de recorrido, que es un turismo mucho más alto, interesado en la cultura, en el patrimonio, pero también en el buen servicio. Y yo creo que hubo una oportunidad que Cienfuegos aprovechó con visitantes de los Estados Unidos, de europeos, etc. Ahora vamos recuperándonos gradualmente. Pero yo creo que ese tiempo tenemos que aprovecharlo para mejorar las instalaciones, para ampliar los servicios, sobre todo la calidad. No puedo dejar de plantear el desarrollo también que ha tenido el turismo privado, las casas de renta, los paladares con muy alta calidad, muy competitivo, lo cual incluso está ayudado a la parte del turismo estatal para que también se sientan incentivados a mejorar calidad, a mejorar... Yo creo que eso, hay una transformación importante en la provincia y que evidentemente se trabaja duro, no solamente para hoy, sino para garantizar un futuro de un turismo de alto estándar en Cienfuegos.